y no es fácil no es fácil vamos a ver no va a ser fácil esto tenemos mucho burro porque copa del rey estamos en copa del rey ya copa del rey bueno pago copa del rey convocatoria no es fácil bueno vamos a ver bueno vamos a llevar a Samu Pérez, Cordero, evidentemente y luego Steven Steven, para Steven, yo convocaría mejor a la Peña de Caracol si, si podemos llevar a la Peña Deportiva Caracol mejor, si, mejor, sin ninguna duda bueno no, no, no no me ha gustado nada la semana que ha hecho y los colegios acuérdate el año pasado los colegios la fuerza que nos dieron en el playoff para ganar la liga no llevamos a los colegios mucho antes que ha servido bueno, a Blanque si o si, ¿no? no, no, no a Blanque no lo llevamos además no está nada rápido últimamente está lento yo prefiero darle la oportunidad que se lo merece están trabajando muy bien la gente de Proyecto Hombre o sea que yo se lo daría Proyecto Hombre sin ninguna duda buena idea vale, pues Jerry sí seguro ninguna duda Gómez ninguna duda yo creo que también Iván Moreno tiene que ir cien por cien Isaac lo vamos a llevar seguro y Teyechea Teyechea estoy convencido de Teyechea yo metería ahí en ese último empujón en el área a la Zorra Alcarreña y a la Furia Alcarreña mucho mejor metemos a la Furia Morada que nos va a dar la fuerza y la Zorra Alcarreña sin ninguna duda van dentro y ves a Iván Ribeiro o ves mejor meter a lo mejor a los pueblos de la provincia que nos han estado ayudando semana tras semana como Torija Cantalhojas Sigüenza a los pueblos a los pueblos Molina Aragón Checa que nos ha ayudado mucho sin ninguna duda pero uff va a estar difícil ir a hacer la convocatoria si, si, es verdad no, no, no también buenos días procede a daros la convocatoria del partido de Copa del Rey frente a la Ponferradina lo primero que vamos a convocar es a la afición porque sin ellos no somos nada las peñas Zorra Alcarreña Deportivo Caracol y Furia Morada más que nunca de verdad los colegios su alegría en el escartín nos contagia a todos la cantera son nuestro futuro y los tenemos que sentir allí a los 288 municipios de Guadalajara desde Molina de Aragón hasta Sigüenza mirad vamos a tener un problema porque somos más de 22 pero con todos ellos me voy a la guerra porque el sueño de una provincia es de todos y no vamos a dejar a nadie atrás ¡Vamos! ¡Vamos!